El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldáñ Almazán, convocó a presentar permisos ante la universidad a quienes estén de funcionarios en ayuntamientos. Afirmó que aunque no se ha iniciado un cruce de nómina con los nuevos ayuntamientos y el gobierno del estado para identificar a universitarios que estén realizando funciones en dependencias gubernamentales, ya están siendo visualizados. Entrevistado tras encabezar el aniversario luctuoso de quien fuera rector Asencio Villegas Arrizón, Saldáñ Almazán manifestó que integrantes del consejo universitario ya han solicitado que todos aquellos trabajadores universitarios que estén realizando alguna otra actividad en ayuntamientos y el gobierno estatal, dejen sus espacios al interior de la máxima casa de estudios a través de un permiso sin goce de sueldo. El rector también habló en relación al paro de 12 horas de trabajadores universitarios a nivel nacional para demandar pagos de salarios y prestaciones ya de vengadas. Dicho paro de labores afectó un promedio de 80 mil estudiantes. Saldáñ Almazán enfatizó que fue una decisión tomada en votación por los sindicatos por lo que se tuvo que respetar porque es un gesto solidario con otras universidades de méxico. Bueno sí aquí está el secretario general con quien yo platiqué con él el día jueves este por la tarde porque me dijeron oye rector hay un acuerdo de la contu que es la coordinadora de sindicatos de trabajadores universitarios en el país de que tenemos que parar le dije pues dame la oportunidad de platicar contigo no creo que sea lo más correcto verdad a lo mejor podemos ser solidarios mandando un desplegado o algo sin embargo pues dijo que era un acuerdo ya de su cgr y pues tenemos que respetar no el el paro de los de los de los sindicatos. El rector de la UAC también se refirió al vídeo musical de reggaetón que fue grabado en la sala de prácticas de juicios orales de la facultad de derecho en Chilpancingo comentó que tiene conocimiento que el vídeo trata el tema de justicia por ello fue grabado en la sala de juicios orales además de que los estudiantes son de la UAC sin embargo aseguró que se analizará el caso para determinar si amerita alguna sanción para quienes otorgaron el permiso si ha desatado mucha polémica primero le pregunté al director de cuál era había sido las condiciones del permiso me dice que él es el chavo el reggaetonero es cantante del de la tuna universitaria los alumnos son de la universidad según que es un vídeo que tiene que ver con justicia por eso lo hicieron en la sala de juicios orales vamos a ver si es así y si violentó algún algún reglamento pues aplicarle la sanción correspondiente sobre el tema de inseguridad salda en almazán lamentó el asesinato violento contra el empresario y filántropo césar zambrano pérez ante la afectación de la ola de violencia propuso un pacto social para mejorar la situación que se vive en guerrero y en acapulco es algo que nos duele mucho lo de césar zambrano un gran hombre un gran ser humano y ojalá y el grupo coordinador pueda hacerse llegar de información de una nueva estrategia para que vayamos ganando más seguridad cada vez en la universidad hemos recuperado ya afortunadamente la tranquilidad este ya están todos en clases no bueno hoy por el paro pero ya hay seguridad personal y personal que está ya hay de manera permanente también y espero que eso ayude mucho a la estabilidad de los universitarios noticieros televisa olivia arredondo